Para Uribe Schwarzkopf primero viene la capacidad y después viene el género. Nosotros hicimos un programa que se llama Mujeres en Altura, que es una iniciativa frente a la necesidad de frenar la violencia de género y devolver a través de oportunidades laborales la dignidad de muchas mujeres. Cuando a nivel nacional el 0.7% de los empleos en la construcción son de mujeres, nosotros hemos logrado en Uribe Schwarzkopf llegar a más del 9% del personal de construcción, dando capacidad a mujeres para que puedan integrarse. Empoderar a las mujeres es fundamental para construir una economía más fuerte, mejorar la calidad de vida de las familias y alcanzar una sociedad más estable y más justa. Mujeres de Altura es nuestro compromiso con mujeres de bajos ingresos quienes generalmente son cabezas de estos hogares. Invitamos al público y a la población en general a que se una a este programa de Mujeres sin Violencia. Así gana el Ecuador. Mujeres de Altura